Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Hola, soy Wilmer Romero, coordinador de la Mesa de Convergencia de Guayaquil. Tengo un masterado en tecnología, innovación educativa y una licenciatura en gestión social y desarrollo. Y seré el conductor de este diálogo. Este programa se lo realiza en el marco del proyecto de la Mesa de Convergencia promovida e impulsada por Fundación Esquel. Gracias al apoyo y coordinación de Counterpart International. Agradecemos a todos y todas las personas que semana a semana nos siguen. Te invitamos a enviar sus mensajes y desde qué ciudad nos están escribiendo. También a compartir en este programa a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram, nos pueden encontrar como Fundación Esquel. Esta tarde me acompaña como co-moderadora Cristina Almeida. Ella es abogada y licenciada en ciencias políticas. Hola, Cristina. Hola, Wilmer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación Esquel por el espacio. Realmente creo que es un diálogo muy importante y esperamos que sea un espacio provechoso. No se olviden de comentar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque queremos que sean parte de este segmento, parte de este diálogo. Gracias, Cristina. El tema de hoy es la situación de la educación universitaria en Ecuador. Quiero iniciar con esta cita. La pobreza en el mundo podría reducirse a la mitad si todos los adultos terminaran en la educación secundaria. Lo dijo UNESCO en el 2017. Ahora los invito a pensar si todos los adultos terminaran en la universidad o niveles técnicos. Para esto nosotros tenemos varios panelistas. Nos acompaña desde la ciudad de Cuenca, Cristian Flores Alvarado, presidente de la FEUE Nacional. También nos acompaña Juan Nicolás Alvarado desde la ciudad de Cuenca. Él es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la SUAE. Y desde la ciudad de Guayaquil nos acompaña Roberto Ruiz Blum. Él es estudiante de pregrado de Economía de la Universidad de Guayaquil. También es miembro del Comité de Activistas Universitarios y miembro de un comité consultivo de jóvenes de Guayaquil. Para el diálogo del día de hoy, nuestra metodología es sencilla. Tenemos tres espacios, ¿no? La presentación que la estamos realizando en este momento. Vamos a tener un segundo momento que es el planteamiento y desarrollo de la temática y el cierre y de conclusiones. Iniciamos el segundo bloque. Más que todo para los panelistas que en este momento lo estamos presentando. Jóvenes, en este caso. Actualmente está pasando por muchas dificultades de educación ecuatoriana. Por mencionar tres ejemplos que se han visibilizado mucho en las redes sociales, tenemos el tema del presupuesto, el tema de la brecha digital y el tema de la deserción académica. En el tema del presupuesto, la pandemia generó una crisis económica mundial. Mientras otros países hacen recortes en otros sectores, Ecuador quiso afectar económicamente e inconstitucionalmente a la educación. El día de ayer la Corte Constitucional concedió medidas cautelares para proteger el derecho a la educación y dejar sin efecto la reducción de más de 98 millones para la educación ecuatorial. Pero la reducción del presupuesto ha venido realizándose desde el 2018. Para no ser suficiente, se está reestructurando el sistema de los créditos estudiantiles y el programa de becas. Si así nomás era un poco complicado acceder a ellos, esperemos que esta reestructuración sea para bien. En el tema de la brecha digital, una educación ya cuestionada por sus niveles de calidad y sin preparación alguna, fue lanzada directamente a un modo virtual. No hubo una preparación tecnológica, metodológica o logística. Según la CAF, en Latinoamérica, en el 2019, existieron 244 millones de latinoamericanos sin acceso a Internet. 38% de esta población global. Y donde el acceso a los servicios, la tecnología para muchos hogares puede representar hasta el 40% de sus ingresos. Es decir, el 40% de los ingresos de un hogar limitado, económicamente pobre, es bastante. Consideremos que tenemos también estudiantes universitarios rurales que viajan día a día a las universidades. En muchos de sus casos viajan con los presupuestos justos. No cuentan con recursos tecnológicos en sus hogares para esta nueva normalidad. Muchos de estos estudiantes utilizaban los infocentros, que también han sido, según un comunicado del 10 de marzo de este mismo año, van a ser cerrados. Son, en total, 884 infocentros que están en parroquias rurales y urbanos populares del país, que dejarán sin empleo a 1.200 personas y afectarán a 4.2 millones de ciudadanos. Entre ellos, muchos estudiantes universitarios de comunidades rurales y de sectores populares. Y así hay algunos datos. En el tema de la reducción del presupuesto, regresando un poco al tema, el gobierno justifica o algunos sectores a favor mencionan que se justifica una reducción porque existe una alta deserción de estudiantes que estaría bordeando por el 26%. Pero no es un problema solo de Ecuador, es un problema realmente de la región. La Unesco, en el 2014, mencionó que hay una deserción en la región del 40% y que se mantiene en este caso. Se calcula que solo el 50% de los alumnos que inician sus estudios superiores llegan a terminar y a graduarse. Según los hallazgos del estudio, momentos decisivos de educación superior en América Latina del Banco Mundial. Entonces, abramos el diálogo. ¿Cómo prepararnos para que la educación no se vea afectada más de lo que estamos? ¿Cómo reducir la brecha digital? ¿Cómo reducir la deserción? ¿Cómo estar preparados para una próxima cuarentena o pandemia? Si los expertos mencionan que este tipo de enfermedades cada vez serán más seguidas, producto de un mundo enfermo por la contaminación, la sobrepoblación y la pérdida de la biodiversidad animal y las selvas protectoras del planeta. Comencemos. Me gustaría escucharlos. Cristian, desde Cuenca, presidente de la FEWE Nacional. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Gracias, Wilmer, Chris, por abrirnos el espacio. Una sincera felicitación y agradecimiento a ustedes por permitirnos estar en esta mesa de diálogo, de construcción y para compartir ideas y también retroalimentar las mismas, de tal manera que nos permitan avanzar en esa lucha por una educación pública, tanto de calidad como de calidez. Creo que es muy importante que nosotros nos planteemos diversas acciones que se han venido tomando a lo largo de estos años y que veamos cuáles son el fin de esas acciones, que como jóvenes analicemos si estas acciones tienen un sentido tal vez ideológico, si tal vez tienen una agenda política programática, incluso en un contexto internacional. Y desde ahí, ¿cuál es la perspectiva o qué quiere esta agenda para nosotros los jóvenes y para el país como tal? Se había dicho en la introducción que efectivamente vendrán más pandemias, que tenemos una serie de dificultades, que tenemos también el riesgo a que pueda resurgir nuevamente un brote del coronavirus y eso nos obliga a una nueva cuarentena. Y de esta forma nosotros nos tenemos que enfocar en cuál es el rol de la educación y cómo nosotros desde la academia, desde la investigación, desde la ciencia, podemos aportar a la sociedad y al país. Todo esto sumado a cómo podemos acceder a la educación y que eso tendrá mucho que ver con los presupuestos tanto de educación secundaria, primaria como universitaria. Y es ahí donde nos tenemos que preguntar si estos presupuestos son suficientes, si el recorte que está paralizado pero todavía no hay una resolución fija que nos permita defender nuestro derecho, es suficiente y si efectivamente los estudiantes, los jóvenes, estamos siendo vinculados de manera real y pertinente con la sociedad. Gracias, Cristian. Juan Nicolás, saludos desde Cuenca. Muy buenas tardes con todos y con todas los que nos escuchan. Wilmen, muchísimas gracias por el espacio. Yo soy presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la SUAI UDAFE y voy a referirme, sí, sobre todo a estas problemáticas que se han venido dando y que pienso que es necesario hacer un análisis previo un poco, ¿no?, para ponernos en contexto y saber que, comenzar evidentemente a decir que este no es un problema que surgió ahora. Este es un problema que ya ha venido surgiendo desde hace algún tiempo y la falta del cumplimiento que ha tenido el Estado de sus obligaciones para con las universidades, tanto públicas como para las cofinanciadas, realmente ha sido una situación que ha puesto en un problema muy serio a la estabilidad financiera de estas instituciones. Pienso que aquí el problema grande es que tenemos un Estado, ¿no?, un Ejecutivo que realmente ha roto con toda la institucionalidad y se ha ido sobre la normativa legal. Algo tan sencillo como decir que al estar en un Estado de excepción, si nos basamos en el artículo 165 de la Constitución, en un Estado de emergencia o en un Estado de excepción, el Estado podrá redirigir los recursos de las instituciones públicas menos lo que tiene que ver en cuanto a educación y en cuanto a salud. Entonces, claro, es algo tan paradójico, es algo que, claro, a uno como estudiante realmente sí le choca, a uno como estudiante representante, porque esto no solo afecta a las universidades públicas, sino a las cofinanciadas, que hace algún tiempo el mismo vicepresidente de la República se reunió con nosotros y conversó y dijo que su prioridad dentro de su mandato y el de su gobierno es de siempre tener en lo alto a la educación superior y vemos que realmente este rato se sobrepasa, se sobrepasa esta institucionalidad y se rompe completamente con la normativa como tal. Entonces, bajo este primer aspecto y bajo esta primera norma que les digo, realmente nos preguntamos qué es lo que ha venido haciendo el Ministerio de Finanzas, qué es lo que ha venido haciendo la Cenecit, qué es lo que ha venido haciendo también el Ministerio de Educación. Al principio del año, hubo, digamos, del año 2020, hubo esta aprobación de aproximadamente, sobre el presupuesto que se da a las universidades, de 1.117 millones de dólares, pero al iniciar el año 2020, claro, ya se aprobó este recorte por parte del Ejecutivo y sus diferentes dependencias, ministerios, en donde este recorte era de un 9%, ¿no? Pero eso no es únicamente lo que está sucediendo, o sea, no nos tenemos que quedar ahí. Lo que hay que entender, ¿sí?, es que el Ejecutivo, a raíz de todo esto, ha realizado un recorte a nivel de todo el sistema educativo, como justo tú lo mencionabas, Wilmer, hace un momento. Instituciones que daban ayuda social, ¿sí?, como, por ejemplo, una de ellas, que es el servicio de atención familiar de primera infancia, en donde, por ejemplo, más de 19.000 niños se quedaron sin este servicio, en la costa igual, se eliminaron los bachilleratos internacionales de algunas instituciones, y el promedio, justamente, y lo que ven los analistas es que el promedio de desvinculación con los profesores, ¿sí?, justamente por estos recortes y estas malas decisiones que ha tomado el Estado es que aproximadamente 17.000 profesores a nivel nacional se queden sin su estabilidad laboral, sin su trabajo, y eso también sumado a los administrativos, ¿no? Entonces, algunos datos, porque nosotros también hemos conversado con asambleístas, sí, que han tenido reuniones con ya sea la FEUE, la FEUPI o la FEPE a nivel nacional, nos han dado ciertos datos que es importante recalcar y es importante que la comunidad y toda la sociedad sepa. Entonces, ¿por qué se da esta ruptura justamente de la institucionalidad si es que existe una misma directora del SEACES, del CACES, que ahora se llama, que le renuncia al presidente y le dice, señor presidente, realmente yo no puedo seguir en este cargo porque usted, ¿cómo me pide que califique a una universidad si le está quitando todo su presupuesto? Entonces, ¿dónde quedan estos derechos fundamentales para el desarrollo íntegro de una sociedad si es que lo primero que se hace es tocar a la educación? Entonces, aquí hay dos puntos en los que tenemos que centrarnos, pienso yo, como representantes estudiantiles y como la sociedad en general. O nos vamos por dos lados, nos vamos por el lado, ¿sí?, de velar y de tratar de proteger los derechos de los estudiantes, de los mismos profesores y también de la estabilidad laboral en sí, o nos vamos por el lado, por así decirlo, de la negligencia que ha tenido el Estado, de las malas decisiones que ha tenido el Estado justamente al romper de primera mano todita esta normativa legal que nos engloba y que se supone es la carta magna que rige a la sociedad ecuatoriana. No es únicamente eso, sino también es dar soluciones, o sea, ¿qué se debe hacer? Pienso que la situación económica es tan compleja, ¿sí?, que lo primero que se necesita es una transparencia absoluta por parte del Estado y que las decisiones que se tomen se tomen con responsabilidad. Uno de los problemas que ha venido acarreando el gobierno desde que se instaló fue el tema, por ejemplo, de la intermediación petrolera, entre otras cosas, en donde, claro, ¿qué sucede, no? Cuando nosotros vendemos nuestro petróleo, muchas veces se factura, sí, claro, por intermediarios, mucho más de lo que nosotros en realidad facturamos y ahí el Estado pierde. Entonces, claro, pierde ahí, pero ¿qué es lo primero que hace? Recostar a la educación, por ejemplo. Entonces, yo sí pienso que realmente hay que ver una serie de cosas y analizar que realmente la situación es muy compleja, que las universidades están en una situación muy compleja también en el sentido de que se han visto afectados a nivel general, profesores y estudiantes sobre todo. Iré haciendo igual unos análisis posteriores, pero sí quería empezar dando un contexto general y también dar esta, conocer esta preocupación que tenemos como representantes de las federaciones de las universidades cofinanciadas del país. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Nicolás. Roberto, desde Guayaquil, nos saluda. Muy buenas tardes con todas y todas. Realmente para mí es un honor y es un gusto poder compartir este espacio y poder participar en este panel. A ver, primero de todo voy a presentar lo que es una parte introductoria sobre los acontecimientos que desencadenan para que se realice este ajuste presupuestario a la educación superior. Bueno, a nivel de la coyuntura internacional es sobreentendible de que existe una crisis sanitaria y una crisis, o sea, existe una crisis sanitaria y una crisis humanitaria. Por ende, estas crisis limitan lo que son el comercio internacional y Ecuador al ser un país primario exportador depende mucho del ingreso de divisas por parte de la exportación, tanto a nivel petrolero como exportaciones no petroleras. Ahora, en lo que respecta a las consideraciones que tomó el gobierno para realizar este ajuste vale la pena partir sobre cómo se realiza el financiamiento de las instituciones de educación superior. Bueno, hay tres tipos de instituciones de educación superior. Las instituciones que son financiadas, cofinanciadas y autofinanciadas. Por supuesto que el recorte presupuestario va a afectar directamente a las instituciones que son financiadas y cofinanciadas. Ahora, este presupuesto de la educación superior usualmente recibe los ingresos de lo que parten del IVA y de lo que es el impuesto a la renta. Entonces, ante la emergencia y ante la crisis sanitaria que vive tanto el mundo como la economía ecuatoriana, lo que estima el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas es que no se va a alcanzar a realizar lo que es la meta recaudatoria, por lo cual va, en teoría, a financiar a las instituciones de educación superior. Por ende, si se revisan los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el recorte directamente parte a lo que corresponde a la partida número 51. Esa partida directamente va relacionada con lo que corresponde a los sueldos y salarios, tanto de docentes, administrativos, etcétera. Bueno, eso de ahí es lo que estima el gobierno o por qué es que se realiza este recorte a la educación superior. Pero si se realiza un análisis un poco más estructural considerando la base de cómo se ha venido desarrollando la economía ecuatoriana, se puede llegar a la concordancia de que el problema no radica en lo que en la emergencia sanitaria que hay como tal, sino que el problema radica ya en la distribución, o sea, cómo se viene desarrollando esta distribución del ingreso dentro del Ecuador. Para realizar unos datos y unas acotaciones, la última estadística proporcionada por INE, estima que la pobreza multidimensional, bueno, ¿qué es la pobreza multidimensional? La pobreza multidimensional es aquella pobreza que mide los cuatro derechos que te garantiza la constitución, derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a un trabajo digno, al hábitat. Bueno, ¿qué es lo que estima el INE? Que ha habido un aumento de la pobreza multidimensional tanto a nivel nacional, urbano y rural. Bueno, en lo que corresponde al nivel nacional hay un aumento para el año 2018 la pobreza multidimensional se encontraba tan solo entre 37,9%. Ahora, el 38,1% de los ecuatorianos no pueden gozar de estos derechos que acabé de mencionar. Mientras que lo que corresponde a la pobreza a nivel rural, tan solo en el año 2019, el 71% de los ecuatorianos tampoco pueden gozar de estos derechos. Ahora, si nos vamos realmente al ámbito urbano, también se puede evidenciar de que el 22,1% de los ecuatorianos tampoco gozan de estos derechos. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar bajo estas conclusiones? De que el problema va radicando directamente en un problema estructural y no realmente lo que corresponde a la crisis sanitaria. Ahora, otra de las cuestiones que he podido evidenciar a nivel de los medios de comunicación es que se realiza una fuerte crítica de que dicen, no, de que sí es factible que se realice un ajuste a las instituciones de educación superior porque desgraciadamente gozan de una burocracia adorada. O sea, yo puedo afirmar que eso de ahí es falso. ¿Por qué es falso? Porque realmente las personas que dirigen, tanto los docentes, personal administrativo, rectores, ellos han venido realizando a través de todos sus años de estudio una gran inversión a nivel de capital humano. Ahora, otra de las acotaciones, ¿cuáles son las posibles consecuencias que este recorte puede tener? Lo primero de todo es una reducción de la oferta académica. ¿Por qué existe una reducción de la oferta académica? Porque al disminuir los sueldos van a haber personal docente que van a ser despedidos. Entonces, esto va a crear consigo un aumento del desempleo. Entonces, los pocos docentes que se quedan simplemente van a estar limitados para el número total de estudiantes que hay. Y no solo eso hay, sino que la principal razón de las universidades es la investigación. Entonces, por ende, el tiempo destinado que se genera en la investigación también se va a reducir. Con eso, puedo concluir la primera parte. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, es momento de darle paso a Cristina. Cristina, ¿cómo están las redes sociales? Así es, Wilmer, pues contándote que hay un montón de personas que se están vinculando, que quieren participar y que nos han mandado un montón de saludos desde Cuenca, Quito, Guayaquil, y te comento también que desde acá de Monterrey, México, nos están mandando muchos saludos y están siguiendo el programa y quieren aportar con todo lo posible dentro del diálogo. Les recordamos también que todos sus comentarios y aportes que hagan en Facebook, Twitter o Instagram serán recolectados para poderlos integrar poco a poco en este importante debate. Wilmer. Listo, gracias, Cristina. Bueno, desarrollemos más el tema que cada uno de ustedes está exponiendo, pero también hay ideas fuerzas que se expusieron al inicio, quiero ver cómo podemos complementarlas más que todo, generar propuestas. disculpen, se ha caído la señal. A ver, entonces, estas propuestas generadoras desde los jóvenes, proactivas, y justamente lo que queremos escuchar, estamos cansados de noticias amargadas, tristes, etcétera, etcétera, entonces queremos algo más creativo, realmente más positivo, pero bueno, ¿cómo eliminamos esta brecha digital? Si estamos viendo que estamos yendo, el mundo está caminando hacia una vez a tecnologías, a cursos online, etcétera, ¿cómo reducir la brecha digital específicamente? ¿Cómo reducir esa deserción académica? ¿Cómo prepararnos mejor para que una situación como esta no nos afecte? ¿Y cómo realmente hacer con los presupuestos limitados con los que cuenta la educación actual? Vamos a tener cada uno de los panelistas un tiempo para poder desarrollar estas ideas, ¿sí o no? Cristian, desde Cuenca, ¿cómo estás Cristian? ¿Qué podemos conversar sobre esta temática? Gracias, Wilmer. Creo que hay muchísimo por conversar y que además se relaciona con el tema central que nos ha llamado hoy a dialogar y desde ese paso yo quisiera poder acotar la idea central de mi primera intervención con algunos datos que nosotros tenemos respecto a lo que es el recorte al presupuesto universitario en los últimos años y también respecto a cómo está la situación del país en este preciso momento y quisiera iniciar esto porque hay algunas reflexiones que nos tenemos que llamar y hacerlas y que se han venido haciendo también desde los diversos sectores, a veces desde la casa, el estudiante normal de a pie que preocupado por su compañero que tal vez le ha visto luchando en diferentes espacios y preocupado también por su educación. Para el 11 de mayo es decir, a inicios de esta semana el Ecuador contaba con 29.509 casos confirmados de coronavirus y alrededor de 2.000 personas fallecidas, un dato doloroso, un dato que además nos genera un miedo en la población al contraer este virus y que un dato también que dice mucho sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional. En ese contexto resultaba impensable creer que se podían generar reacciones de hecho o manifestaciones de los estudiantes. Sin embargo, vimos que no es así y que más bien se veló por la educación. ¿Pero por qué nos vimos obligados a tener estos escenarios tan antagónicos? Porque el recorte, como decíamos en un inicio, no es la primera vez, recordemos en el 2018 el recorte de 145 millones de dólares alrededor del 10%, recordemos el recorte en el finalizar el 2019 de 83 millones de dólares, es decir, cercano al 6%. Entonces, ¿por qué vemos que no es una coincidencia que se junten estos escenarios? es porque ahora el recorte de los 98,2 millones de dólares resulta innegable que responden a esta agenda que hablábamos de desabastecer y tal vez de precarizar la educación pública, una educación que a la final nos sirve para que tengamos acceso en igualdad de oportunidades todas y todos. Sin embargo, esta teoría, si la llamamos así, nos incita a otras teorías confirmadas y es la aplicación del neoliberalismo en el Ecuador. ¿Con esto qué queremos decir? Queremos decir que tal vez el gobierno hace con claras intenciones estas acciones con la intención que valga la redundancia de que la educación sirva para que no se desarrolle un pensamiento crítico en la sociedad sino seamos simples instrumentos del mercado laboral del momento. Nos buscan que los alumnos seamos unos seres desconectados de nuestro entorno cultural que estemos bajo un enfoque acrítico individualista sumiso competitivo y eso lo vemos en las universidades cuando por ejemplo no nos podemos prestar unos apuntes cuando existen disputas a veces por ciertas notas y en fin todo esto claro en un contexto siempre con las debidas limitantes y esto para que sirve una lógica del gobierno es simple sirve para que los estudiantes y la población en general que no tengamos acceso a la educación por no tener los recursos económicos necesarios seamos un instrumento y una mano de obra barata y en las cuales se pueda mantener y naturalizar las injusticias y desigualdades sociales entonces es ahí donde a nosotros como jóvenes nos debe preocupar muchísimo porque a la final la juventud tiene y bueno todo el país tiene un plan nacional de desarrollo que el gobierno lo llamó en su momento toda una vida y este plan nos dice hacia donde nosotros íbamos para el 2021 y aquí tengo unos datos que nos deben preocupar tal vez desde cierto desde cierto análisis porque según el este esta planificación en el objetivo uno que se menciona garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas en las que las metas sean reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo juvenil y que sea incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación superior nos nos preocupa porque las últimas cifras transparentadas es es el 9% de desempleo juvenil con tendencia a subir al finalizar el 2019 es decir estamos muy muy lejos de ese 7,6% que se planteaba el gobierno para el 2021 y la última cifra transparentada también es un 27,2% de la tasa bruta de matrícula al finalizar el 2017 es decir estamos incluso menos a la tasa de matrícula que se planteó en un inicio del gobierno y muy lejos de llegar a ese 31,21% ¿qué decimos con estos datos? decimos que no estamos accediendo a la educación superior en la población joven decimos que no estamos teniendo una una vinculación entre la salida de la universidad o una inserción laboral oportuna y estamos diciendo que además los jóvenes que no logran ingresar a la educación superior tampoco tienen inserción o oportunidades laborales y esto se apega mucho ya con lo que se mencionaba en la pregunta que nos hiciste Wilmer y decíamos cómo se cómo cómo se vincula a toda la tecnología todo el 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 mundo moderno en sí con los nuevos retos y desafíos que tenemos la juventud y ahí también la pandemia juega un rol muy importante pues muchas de las cosas vinieron para quedarse por ejemplo el tema de la educación en línea o la educación con herramientas virtuales nos lleva a reflexionar que estas tasas de acceso a la educación y estas tasas de empleo se han reducido más bien en el contexto de la pandemia y no se han fortalecido como tal porque simplemente el problema es económico es social y económico no podemos pensar que una persona que no tenga los instrumentos necesarios como ahorita nosotros tenemos al menos una computadora un internet más o menos eficiente pueda ingresar a la a la educación si no cuenta con los instrumentos necesarios y además si el gobierno no da las políticas públicas necesarias para garantizar que ese estudiante acceda políticas que parten desde distintas soluciones en las cuales tendremos muchas ideas puede ser por ejemplo el acceso a internet mediante planes de celular puede ser mediante liberación del internet eso ya es un tema de más discusión pero en este preciso momento eso juega un rol fundamental respecto al recorte presupuestario porque no solo ataca ya la calidad de la educación sino también ataca el acceso y otros elementos que voy a poder profundizar luego como la investigación y el desarrollo mismo del país gracias Cristian gracias por tu gran aporte Juan Nicolás te escuchamos por favor bueno muchas gracias después de las de las palabras de mi intervención anterior más o menos claro ya se dio un quise poner en contexto cuál es la situación pero aunque este rato estamos viviendo tanto como universidades cofinanciadas como las universidades públicas también por su lado yo pienso que al enfocarnos en soluciones como tú mismo lo nombraste Wilmer pienso que lo que primero debe hacer este rato el estado según mi punto de vista es hacer una reestructuración completa de todo este aparataje y que ahí entren los distintos fiscalizadores pienso que es imprescindible este rato que los legisladores bajo su segunda obligación después de legislar que es fiscalizar entren y ellos están en el derecho y pueden ver todo el tema de la adjudicación de los contratos que ha tenido este rato el gobierno y que el gobierno está suscribiendo en una época realmente tan difícil ¿cómo es posible que nosotros veamos que el ejecutivo está firmando contratos de cientos de miles de dólares por ejemplo en vistas ya de las próximas campañas electorales cuando hay realmente un problema grave que es el problema de la educación ¿no? y esto no y esto lo digo a ciencia cierta esto nosotros hablamos con legisladores justamente que nos daban esta información como representantes entonces yo pienso que ahí el tema de la fiscalización es fundamental hace unos días se habló sobre y se habla sobre los porcentajes de la deuda que este rato está pagando el país por el concepto de la deuda externa ¿no? y obviamente los pagos periódicos que se realizan sobre esto pero ¿qué sucedió? que el ministro de finanzas dijo una cosa y en los datos del Banco Central había otra completamente distinta ¿no? entonces ¿cómo podemos mejorar un país? ¿sí? ¿cómo podemos mejorar un país si es que el ejecutivo no es transparente con nosotros? entonces yo pienso que esa tiene que ser la primera acción ¿sí? y de aquí obviamente que los legisladores realmente dejen a un lado los intereses políticos y se pongan a trabajar para lo que les elegimos nosotros como ciudadanos tú mencionabas Wilmer el problema de la ruralidad como tal aunque el Ecuador en términos generales es uno de los de los países que entre comillas en la región tiene más acceso digamos a internet pues las cifras son muy escalofriantes ¿no? en el en el en el aspecto en el ámbito urbano podemos decir que de un 100% solo un 37% tiene acceso a internet ¿no? pero en el área rural obviamente es peor solo un 16% de la población del área rural tiene acceso a internet entonces como lo dijo hace un momento Roberto y Cristian ¿sí? y como lo mencionaste también tú este problema no es un problema de ahora es un problema que hemos venido desde hace mucho tiempo ¿no? claro que aquí hay que recalcar que por las luchas sociales de los distintos gremios de las distintas federaciones de los grupos universitarios de sus profesores etcétera se ha ido elevando desde el 2001 hasta el año hasta hace algunos años ¿sí? el tema claro de las asignaciones en 2001 por ejemplo hablábamos de 165.7 millones de dólares claro que también en este caso las circunstancias son distintas nosotros tuvimos una época de bonanza ¿no? y ahora estamos enfrentando una crisis pero hay algo importante que la gente tiene que darse cuenta y es que no puede haber en este caso retroceso de derechos sobre todo si están establecidos dentro de nuestra de nuestra carta fundamental de la constitución de la república ¿no? sobre el tema de las universidades cofinanciadas no es únicamente este problema de la deuda que tiene el estado y también modestia aparte de los recortes que se hablan porque a menos a las universidades públicas si se les ha dado una cifra pero permítanme decirles que las universidades cofinanciadas están trabajando incertidumbre porque el estado no es concreto porque aparte de lo que ya les debe este momento tampoco les dice cuánto va a ser el recorte pero ellos saben que va a existir un recorte entonces por ejemplo en la universidad de la SUA y la universidad de la cual yo estudio y es un ejemplo clarísimo que pasa en las ocho universidades que claro demandaron esta acción por incumplimiento de la norma mediante la corte constitucional entonces claro aquí hay dos problemas que aparte del tema de ventas también se debe el tema de la devolución por IVA este tema de la asignación de devolución por IVA en las universidades se están debiendo desde hace muchísimo tiempo desde hace años desde hace 2017 aproximadamente entonces realmente son cuestiones preocupantes como dije en un principio ponen en peligro a la estabilidad de las instituciones financieras algo importante que hay que que hay que aclarar es que bueno si bien si bien el ministerio y realmente el ejecutivo pone sus argumentos en la ley orgánica de planificación etcétera etcétera pues no se pueden ir en contra de lo que dice la constitución eso es un principio fundamental eso es algo elemental que se conoce entonces en ese plano es necesario que todos tanto públicas como cofinanciadas todos los gremios la FEUPE la FEUE la FEPE como se ha venido haciendo tienen que unirse y obviamente protestar y salir de esa manera porque ¿qué es lo que pasa? la final de las universidades cofinanciadas son aproximadamente de las ocho que interpusieron digamos esta acción como tal ante la corte constitucional hablamos más o menos de 150 mil estudiantes a nivel país de estas ocho universidades de esas lastimosamente más de 50 mil es decir más del tercio están en condiciones económicas críticas entonces también pensar que en las universidades cofinanciadas están o estudian personas de clase media alta es una es realmente no es cierto entonces pienso que es necesario ir por esta vía o sea que todos nos unamos y que comencemos con la sinceridad que debe dar el estado y prestar hacia sus ciudadanos tiene que haber y pienso que también una de las principales cosas es la reducción como dije hace un rato y la reestructuración del aparataje estatal ¿por qué? porque si no digamos esta nómina pública se va a terminar comiendo todos los pocos dólares que le van a terminar ingresando al Ecuador entonces tienen que haber hay prioridades ¿no? en vez de adjudicarme un contrato de miles de dólares para movilización del consejo nacional electoral porque mejor en eso me invierto en el tema de la accesibilidad a internet a nivel nacional entonces claro pienso que se debe comenzar en ese punto ¿sí? y respetar sobre todo la institucionalidad porque el más grande problema de este país es que cada cambio de gobierno ¿sí? el presidente en curso quiere romper absolutamente con todo lo que ya estaba antes y el anterior con todo lo que ya estaba antes no hay un respeto ¿no? ¿cierto? de las normas ¿sí? y ahí es donde claramente se puede ver ese hiperpresidencialismo que rebasa cualquier competencia o facultad que tiene el ejecutivo eso por mi parte muchas gracias gracias Juan Francisco Roberto te escuchamos bueno en lo que respecta a los problemas estructurales también quería agotar con los siguientes datos recién el 12,4% de las personas con más de 25 años recién tienen acceso a la educación superior y en lo que representa al quintil al primer quintil el 2,1% no más tiene acceso a la educación mientras que mientras que ya en lo que respecta al quinto quintil tan solo el 30,4% entonces evidencia que hay un problema estructural sobre estas desigualdades estas brechas a nivel de el acceso educativo o sea vale la pena acotar de que por naturaleza se conoce de que Latinoamérica es la región con la mayor cantidad de recursos que posee en materia prima pero a su vez el problema más sustancial de la región es la desigualdad como tal esta desigualdad abarca varias aristas desde la desigualdad de ingresos la desigualdad de consumo el acceso a la educación la oferta laboral las propias brechas de género que existen también otra de las agravantes con esta reducción del presupuesto es que afecta desde la perspectiva del pensamiento económico feminista afecta lo que es agrava más la situación de lo que es el tema del cuidado en el hogar porque o sea ya con este confinamiento de por sí la mujer tiene que dedicar varias horas a lo que responde al cuidado del hogar la tarea del cuidado el sostenimiento de la vida es un trabajo que no es reconocido ni tanto por el Estado ni por el sector privado entonces esta reducción de la oferta académica que es lo que va a ocasionar va a acentuar mayormente estas desigualdades a nivel también de brecha de género ahora acotando lo que había mencionado anteriormente Juan Nicolás en su primera intervención él mencionaba que algo sobre el tema petrolero bueno el Ecuador ya viene o sea vienen aconteciendo ciertas problemáticas actuales que van desembocando como tal ya en esta crisis del COVID para ser más preciso una de los primeros acontecimientos es la reducción de la participación petrolera esta reducción de la participación petrolera si bien es cierto se ve influida por la disminución del precio del barril del petróleo en gran parte se agrava por lo que corresponde a la ley de fomento productivo que es lo que realiza la ley de fomento productivo una modificación del techo mínimo entonces se reduce la participación del techo mínimo en lo que corresponde a los ingresos estatales entonces esa correlación de la disminución de la participación va a corresponder con un justificativo del gobierno para que se reduzca lo que corresponde también al nivel de gasto público también si se evidencian las cifras podemos podemos dar a cotar de que hay una correlación directa hay una correlación entre la disminución del gasto público y el aumento de la pobreza y como mencionaba también Juan de hecho el aumento de la pobreza multidimensional de las personas que no pueden gozar de derecho al acceso a la educación tan solo en el sector rural aumentó alrededor del 71% ahora lo que plantea el gobierno en su discurso o bueno en otras palabras lo que ahorita se ha venido viviendo a partir del 2017 es un proceso o un retorno a lo que corresponde al neoliberalismo un proceso propio de la región después de los acontecimientos progresistas entonces este proceso también otro de los problemas que sufren en Ecuador es un multipartidismo una clase política que está bien dividida inclusive perteneciente a las mismas corrientes ideológicas entonces ¿qué es lo que sucede? a lo que existe un cambio de gobierno comienza a aparecer un proceso de debilitamiento de las instituciones ¿por qué se da ese debilitamiento de las instituciones? porque este multipartidismo lo que realiza es capturar estas instituciones para poder realizar cierta presión en el gobierno y que el gobierno ejerza un clientismo político hacia estos partidos políticos entonces toditos estos factores lo que van a hacer es que van agarrando la situación ahora como planteaba anteriormente el gobierno quiere enfatizar de que todito el problema es el gasto público pero si correspondemos directamente a las cifras del banco central el problema en sí no es el gasto público en regiones con extremadamente desigualdad propio dicho por la CEPAL de hecho la CEPAL estima una correlación inversa entre desigualdad y crecimiento en el panorama en el estudio del panorama 2019 de la CEPAL podemos evidenciar que ante una disminución de la desigualdad existe una mayor propensión aumento al crecimiento y desarrollo de las economías entonces el problema en Ecuador no es el gasto público como tal sino es el sector externo esta disminución de las exportaciones aparte aumentando lo que es elevación tributaria de hecho el SRI acotó en el año 2017 que alrededor de 270 empresas posan activos en paraísos fiscales entonces eso ¿en qué afecta la economía ecuatoriana? bueno Ecuador es una economía que no tiene moneda propia al no tener moneda propia depende directamente del dólar entonces nosotros no podemos emitir moneda ¿cuáles son las vías de ingresos del dólar de las exportaciones? entonces esta evasión tributaria ¿qué es lo que va a traer consigo dentro de la economía ecuatoriana? una falta de liquidez que justo ahorita con la crisis del COVID es lo que actualmente se está evidenciando entonces el problema no tiene que partir directamente al enfoque del gasto como tal o sea simplemente el enfoque del gasto como tal va relacionado para ajustarse a la agenda neoliberal o a los planes estructurales del Fondo Monetario Internacional que lo que en otras paradas busca es simplemente dar de sostenibilidad a sostenedores de bonos pero este enfoque o este problema que hay en el sector externo lo que hace es agravar la dolarización y agravar la poca liquidez que hay dentro de la economía se lo puede evidenciar en el año 2019 como se cerró con deflación que es totalmente lo contrario de la inflación ¿qué quiere decir? de que no hay suficiente dinero en la economía para consumir ahora para acotar ¿cuáles son las medidas que tienen que tomar el gobierno como base preliminar que lo voy a tratar en el siguiente punto? lo primero de todo es sostener el cuidado que se tiene que realizar dentro de la economía dar al ciudadano la capacidad para poder ejercer un consumo y ese consumo que sustente las necesidades básicas a su vez este consumo ¿qué va a traer consigo? una reactivación de la economía de las pequeñas y medianas empresas que son las que realmente sostienen como tal la economía y por una cuestión que me estaba olvidando tan solo bueno el Ministerio de Finanzas había compartido bueno el Ministerio de Finanzas realiza por así decirlo un subsidio al sector privado a las grandes empresas si bien es cierto se debate mucho sobre la eliminación del subsidio a los combustibles etcétera el subsidio que realiza el gobierno de las empresas privadas es de alrededor 7.608 millones tan solo el 38% corresponde a impuestos a la renta si realmente o sea y vale la pena preguntarse realmente ese subsidio ha servido como estímulo realmente las grandes empresas o sea las grandes empresas están contribuyendo en el desarrollo con la sociedad las grandes empresas están desarrollando esa inserción de las universidades a la industria porque hasta ahorita la evidencia que sugiere que no la ha venido realizando entonces ¿por qué mejor no sería pertinente utilizar todito ese gasto o ese subsidio que realiza el gobierno a las grandes empresas y destinarlo directamente a los fondos de la educación superior con eso de ahí puedo concluir esta intervención muchas gracias gracias Roberto continuamos contigo Cristina Cristina ¿qué mencionas en las redes sociales? bueno Wilmer yo te cuento que en las redes sociales quiero agradecer mucho a todas las personas que se han dado el tiempo para comentar para poner sus likes para compartir este espacio de diálogo en el que estamos analizando el tema de la educación superior muchísimas gracias de nuevo a quienes nos están escuchando desde Cuenca desde Quito y quienes nos están viendo por supuesto desde Guayaquil y desde Manta incluso nos llegan comentarios en este sentido me gustaría contarles a las personas que nos están escribiendo que poco a poco daremos lectura a sus comentarios y a sus preguntas para ello les pido a los panelistas estar atentos porque voy a realizarles algunas preguntas que se han hecho en las redes sociales Margarita García Holguín nos dice que la educación sin planificación por la realidad socioeconómica de cada sector urbano rural y zona marginal es una desventaja de garantía a oportunidades de superación académica así es Margarita gracias por tu comentario Paz Galarza Alvarado en cambio nos dice que es totalmente real los problemas se vienen acarreando desde antes agradece también a Nicolás por ser frontal y decir la verdad sin miedo siempre velando por el bienestar de los estudiantes muchísimas gracias además tenemos a Mateo Escandón quien le pregunta a Nicolás entonces comenzamos con Nicolás ¿cuál es la mejor forma de exigir nuestros derechos en estos momentos históricos? Nicolás sumado a esto me gustaría también proponer esta pregunta que es directamente para la UDAFE y dice ¿cómo desde la UDAFE se maneja el tema para garantizar la educación y el acceso a los estudiantes así como la situación de los docentes? ahí tenemos Nicolás dos preguntas importantísimas no quiero dejar de lado el comentario de Margarita García que dice que el Ejecutivo irrespeta las garantías constitucionales de derechos a la salud de calidad a una educación de calidad y oportunidades de trabajo a los regresados sin garantías a la estabilidad laboral de académicos y maestros debe ser glosado y expulsado por las incompetencias entonces nos está diciendo qué pasa después cuando ya egresan los y las estudiantes en esa misma línea tomando otra pregunta realmente importante de Ana Toledo vamos a realizarla a Roberto quien ha tocado el tema de las mujeres del género y un enfoque desde este sentido a la educación superior entonces hablamos de que ¿a quiénes afecta principalmente la reducción del presupuesto? es importante escuchar la voz de las mujeres que son estudiantes ¿qué sucederá con los avances de sus derechos? los centros de desarrollo infantil universitarios los planes de igualdad de oportunidades entre otros que Roberto podrá dar una respuesta de igual manera nos preguntaban por aquí ¿qué es el neoliberalismo? entiendo que Sebastián Guzmán Vintimilla hace referencia a la intervención de Cristian Flores planteando qué es o hacia dónde se dirige o que expliquemos este tema neoliberal que ha salido en varios de los comentarios de nuestros panelistas Leonardo Galarza nos dice que sería bueno crear un sistema nacional de innovación y transferencia de tecnología que responda a las necesidades del sector social y productivo entre el Estado y el empresario de tal manera que se beneficien los dos sectores y los nuevos profesionales tengan facilidades a instrumentar o subsidiados por el Estado instrumentos subsidiados por el Estado Sebastián me dice hola Cristina por favor ¿puedes pedir que definan neoliberalismo y cómo afecta a las universidades? claro que sí Sebastián esa pregunta será para Cristian Flores como vemos tenemos mucha participación joven mucha participación desde diferentes espacios y desde diferentes sectores que piden que entremos al diálogo con estas preguntas entonces Wilmer listo entonces comenzamos las preguntas que están para Cristian por favor Cristian nos puedes ayudar contestando a nuestros amigos de las redes sociales que las han ejercido Cristian te escuchamos gracias Wilmer y gracias a las y los compas que han ejecutado las preguntas creo que es muy importante a veces dar respuesta a estas preguntas sobre todo en términos de conceptos ya que a veces escuchamos en las noticias hablar algunos términos o a veces a docentes a dirigentes y no no logramos comprender muy bien y desde ahí nacen las las dudas más importantes y a veces incluso nos alejamos de apoyar ciertos espacios porque no comprendemos a ciencia cierta qué significa entonces más bien agradezco full la pregunta y bueno respondiendo a qué nos a qué nos referimos con neoliberalismo y entiendo que también sería cuál es la afección con educación superior es un tema de debate muy amplio es un tema de concepción también muy amplio así es que voy a hacer intentar ser muy claro el neoliberalismo neoliberalismo es una teoría política económica que toma la doctrina digámoslo así del liberalismo clásico sale después de la primera guerra mundial y lo que busca es que la empresa privada digamos que la empresa privada sea la que se regule y regule los servicios que se tienen como sociedad en este sentido nosotros consideramos que esto es una de las razones por las cuales la educación se ve afectada porque lo que se intenta es favorecer a la parte privada y es decir el neoliberalismo busca que lo público no sea una función del estado como tal es decir que el estado no sea responsable por ejemplo de la educación del pueblo de la salud del pueblo sino que más bien eso sea de la parte privada que ellos se encarguen que los grupos económicos se encarguen como tal y en esta teoría se manifiesta la autorregulación del mercado dentro de ya de lo que son toda lo que es la oferta y la demanda y la misma plusvalía entonces ¿cómo afecta la educación? afecta porque estos principios lo que buscan es privatizar la educación y de esta manera nosotros no podemos acceder de manera oportuna en igualdad de oportunidades es decir si yo no tengo los suficientes recursos entonces tal vez ya no podré acceder de la misma manera que en una educación gratuita en una educación que nos nos permita acceder según nuestras condiciones académicas por ejemplo eso sería más o menos la respuesta a la pregunta de una forma muy muy resumida gracias cristian juan nicolás nos puedes acompañar sí muchas gracias bueno me voy a permitir responder las preguntas que cristina nos había hecho llegar a través que escribieron en las redes no y claro habla de una de ellas era cómo UDAFE garantiza digamos en este caso la educación qué hace etcétera por el tema de la educación de los estudiantes y algo como profesores no si es que tal vez cristina me podría solo responder un poco repetir por favor la pregunta no la no la pude anotar bien en realidad muchas gracias claro claro que sí juan nicolás hacían referencia a cómo se pueden garantizar los derechos de los estudiantes de los profesores y de pues el personal de parte de desde la UDAFE que creo que es direccionada la verdad hacia en ese sentido hacia ti y el tema también que hacíamos referencia a la educación desde la universidad pública y desde la educación desde la universidad cofinanciada que no se necesita trabajar únicamente digamos con un frente sino ser mucho más amplios y luchar por los derechos para todas las universidades en ese sentido hacemos referencia a esas preguntas y han habido varias opiniones de de Mateo Escandón que proponía o que pedía que se explique cuál es la propuesta desde la UDAFE y cuál es el mejor o la mejor forma de exigir nuestros derechos en estos momentos históricos perfecto bueno muchas gracias voy a permitirme a la a la primera pregunta sobre el tema de qué es lo que está haciendo la UDAFE y qué es lo que ha venido lo que ha estado haciendo la UDAFE primero me voy a referir a que a que muchos muchos se preguntarán y esto fue algo que lo discutimos a nivel de federación con otras federaciones dentro de Cuenca y también a nivel de FEUPE y habían dos propuestas salir o no salir a las calles porque eso también pasó y eso también incluso se comentó a nivel de nuestra federación y hablo a nivel de UDAFE con todos los presidentes y las asos facultades entonces claro después de tener una conversación sobre el tema nosotros como UDAFE después también preguntar sobre todo a médicos porque es una cuestión súper peligrosa y súper delicada que hay que pensarle bien algo que hay que tomarlo con pinzas y no arrebatadamente decir hoy salimos pero ponemos en riesgo a nuestros estudiantes entonces la decisión fue justamente esa en ese sentido por el alto peligro y riesgo de contagio que hay por la pandemia si es que se referían a ese tema y sobre el otro tema puntualmente les voy a responder lo siguiente la federación de estudiantes desde que hemos tenido este problema ha hecho un largo seguimiento sobre todo al tema económico de cada uno de sus estudiantes como tal en principio nosotros hace algún tiempo les exigimos a las autoridades de la Universidad de la SUA un plan económico contingente urgente en donde se tenía obviamente que responder por esta crisis económica a mediano a largo y a corto plazo incluso eso se lo hizo público en la misma página de UDAF entonces me sorprende que claro existe una pregunta en ese punto pero bueno siguiendo eso no nos hemos quedado solo ahí efectivamente nosotros después de mucho tiempo somos parte del comité de becas de la universidad conjuntamente con nuestro consejo universitario y hemos arrancado ya también un plan de seguimiento a todos los procesos de los estudiantes que este rato están solicitando una beca por el programa COVID que tiene la universidad de la SUA y estas reuniones las hemos tenido igual con los presidentes de la asociación de facultades recientemente para ir dando un seguimiento constante incluso las listas de este rato ya deben estarse acabando de realizar entonces pienso que debemos movernos primero dentro de la universidad para velar por los derechos de las y los estudiantes y también nosotros como UDAFE hemos trabajado en el tema del acceso a internet hace una semana ya se repartieron los chips de internet para estudiantes para 45 estudiantes que no tenían y eso fue pagado por el presupuesto que nosotros tenemos el día de hoy ya me llegaron más chips incluso y ya estamos también repartiendo a los estudiantes entonces si es necesario también que como estudiantes de las universidades nos planteemos y realmente ejecutemos las cosas porque yo este rato sinceramente le veo mucho más lógico hacer lo que se está haciendo que este rato salir y poner en riesgo a muchos estudiantes yo puedo tener mis posturas personales pero nosotros nos manejamos con un equipo de trabajo en donde su presidente el que ven aquí toma las decisiones también enfocadas a lo que le dice su equipo y sus cabezas de facultad entonces pienso que eso es muy necesario y pienso que eso lo deben conocer absolutamente todos porque es una cuestión ya más delicada que incluso implica también el riesgo de otro derecho que es el de la salud entonces pienso que por ese tema podríamos conversar mucho pero les he respondido puntualmente lo que hemos hecho como UDAFE y lo que seguiremos haciendo como UDAFE ahora en el tema de esta vinculación que tenemos y que debe haber lo que comentaba Cristina pienso que es fundamental en este trato la vinculación y sobre todo que nosotros aprovechemos como estudiantes justamente estos espacios estos espacios de participación ciudadana porque eso es a la final la fundación es que lo que busca es promover la participación ciudadana pero aparte también pienso que es fundamental la organización entre estudiantes y entre federaciones entonces si nos preguntan por ese lado nosotros somos miembros fundadores del frente único de representantes estudiantiles de la ciudad de Cuenca conjuntamente con la federación de la universidad politécnica salesiana con la federación de la universidad católica de Cuenca y con la FEUE U Cuenca y hemos utilizado diversos mecanismos de participación hace algún momento teníamos problemas de movilidad dentro de la ciudad en donde participamos como estudiantes entonces pienso que más o menos mi respuesta va por ahí con cosas concretas realmente y es a lo que gustosos nosotros seguiremos trabajando y no cerrarse absolutamente nada tal vez el día de hoy es complejo que nosotros como estudiantes podamos salir justamente todas estas recomendaciones sobre todo por el tema de la salud pero no sabemos cómo las cosas pueden estar una semana o sea no se trata de descartar nada sino simplemente ir trabajando en justamente lo que les estoy comentando eso puedo responder muchísimas gracias muchas gracias Juan Nicolás Roberto te escuchamos a ver en lo que corresponde a las propuestas económicas bueno ante lo anteriormente mencionado que se planteó es evidente que el problema es la desigualdad como tal y por ende también los modelos endógenos de crecimiento presentan la relación que hay tanto entre la educación la creación de industrias la investigación y sobre todo en la generación de empleo como tal bueno entonces por ende lo que se necesita es lo siguiente pues ante la evasión tributaria que hay bajo los argumentos propuestos y a la investigación reaccionada por la UCE un economista de la UCE propone que ante la evasión tributaria que hay sobre los activos en paraísos fiscales se realice una contribución bueno cuánto se puede realizar en base a esa contribución que propone alrededor de 1418 millones que directamente pueden ir destinados a lo que corresponde al presupuesto de educación ahora en lo que también en lo que mencionaba anteriormente en lo que corresponde al subsidio o al gasto tributario que se les da a las grandes empresas porque hasta ahorita no se ha evidenciado que han realizado una verdadera inserción en el mercado laboral ese monto lo que se puede hacer es destinar directamente a lo que corresponde a la salud bueno ante los problemas que hay en el sector externo lo que hay que hacer es poner en cuarentena la dolarización porque si no se sostiene la dolarización tarde o temprano vamos a entrar en una crisis realmente del sector externo como tal entonces nos gustan bajo las diferentes perspectivas ideológicas que se puede mantener lo que se tiene que hacer es una restricción de las importaciones de bienes santuarios en lo que responde a la liquidez interna de la economía bueno el banco central siempre entra como prestamista en última instancia entonces que es lo que se ve de realizar un sobregiro del banco central para dotar de liquidez a la economía interna considero que una de las principales orientaciones a la política que tiene que orientar el gobierno es el sostenimiento de la vida como tal es evidentemente que Ecuador ha sido uno de los países más afectados a nivel mundial por la crisis del COVID y de hecho somos uno de los más afectados por la región ahorita lo que se puede bien ser es que hay un hermetismo sobre las cifras y cuestiones así entonces no nos podemos dar el lujo de que muchas más personas salgan perjudicadas y de recibir las presiones del gobierno para que inmediatamente se cambie el semáforo entonces en base a esas políticas que recomiendo ¿qué es lo que se puede realizar? se puede generar lo que corresponde a una renta básica esa renta básica puede ir destinada para cada miembro de la familia de hecho la propuesta de renta básica no es algo moderno ya se lo ha realizado en países europeos va tomando importancia como tal en la palestra económica y por supuesto también lo que es el tema de la desigualdad ya los nuevos aportes teóricos de economistas como Piketty Emmanuel Sainz y el propio Paul Krugman enfatizan la relación que hay entre la desigualdad bueno en lo que mencionaba para la pregunta sobre la perspectiva del pensamiento económico feminista vale la pena realizar ciertas acotaciones que la teoría económica ortodoxa como tal no considera el trabajo que se realiza dentro del hogar por supuesto la síntesis neocrítica ¿qué es lo que plantea? que el ingreso es que la productividad la productividad que se genera es en base al mercado y en base a ese mercado es que se recibe una remuneración como tal bueno entonces la productividad que se genera dentro del hogar por parte de las mujeres no es considerado por la economía ortodoxa como tal entonces ahí es que entra el pensamiento económico feminista partiendo de las reflexiones por supuesto de la división sexual del trabajo y más aportaciones teóricas de hecho Pichol realizaba una acotación y un profundamiento a la macroeconomía decía que se debe considerar el trabajo de cuidado en la producción de la economía como tal bueno entonces partiendo desde estas perspectivas ¿cómo es que ante esta reducción de la oferta académica la reducción como tal de la oferta laboral con la crisis simplemente el gobierno tiene que destinar un recurso al cuidado del hogar ese cuidado del hogar ¿qué es lo que va a hacer? dotar de las mujeres que están en vulneración de sus derechos la suficiente capacidad tanto para sostener su consumo interno y en base al incremento de la oferta laboral académica del presupuesto asignado de lo que realmente le corresponde a las instituciones de educación superior también ahí se disminuye lo que es la brecha a nivel educativo por supuesto también tienen que participar las instituciones de educación superior con guarderías para limitar esta carga o esta presión que tienen las mujeres sobre la oferta laboral sobre el trabajo como tal por ahí podemos partir como conclusiones gracias Roberto para ir cerrando si me gustaría que de una manera muy breve cada expositor nos pueda decir algunos consejos si bien hemos hablado de macroinformación hemos hablado de macroeconomía hemos hablado de variables muy pesadas realmente que para el estudiante a veces el estudiante nuevo o el estudiante común se hace bastante dificultoso pero hay muchas variables estamos hablando de brecha digital de discriminación de pérdida de derechos estamos hablando de limitado acceso a las universidades etcétera etcétera qué decirles a estos estudiantes para motivarlos a continuar su carrera para que no deje votada su carrera te escuchamos Cristian ir cerrando ya esta tarde gracias Wilmer creo que es un tema muy importante perdón la mano creo que ahí nace mucho los sueños que tenemos como universitarios como universitarias como estudiantes en general lo más óptimo para nosotros en este preciso momento es poder darnos a los nuestros y a y a la sociedad en general un país de progreso y eso nace mucho por poder cumplir nuestras metas cumplir los sueños y ahí yo tendría dos cosas para decir la primera es que no los abandonemos que persistamos que a pesar de las dificultades continuemos y la segunda es que para disminuir estas dificultades luchemos y luchemos juntos organizados y sobre todo bien entendidos en el asunto es momento de que la juventud nos unamos que nos incluyamos y que a la final a través de la formación de estos espacios a través de las diferentes herramientas que tenemos nos podamos ver en los distintos espacios de lucha conjunta que tenemos como sociedad como estudiantes y de esa forma nos permitamos también culminar nuestros estudios y cumplir con los sueños como decíamos darle un mejor futuro a este país listo gracias Cristian Juan Nicolás muchas gracias yo quería hacer simplemente una pequeña reflexión como había comentado Cristian hace un momento pienso que este rato los estudiantes somos una sola bandera eso es lo que hemos tratado de hacer y es lo que estamos haciendo acá en Cuenca también es importante reflexionar sobre algo en específico que bueno muchas veces nosotros como sociedad claro criticamos digamos a los organismos estatales y bueno lógico esto es su obligación para con nosotros pero también invitar a la reflexión de cada uno de nosotros sobre todo como estudiantes universitarios yo mantengo una tesis y es que la sociedad renace y la misma palabra lo dice cuando ya ha caído cuando ha estado muy destruida cuando ha estado muy afectada y pienso que esa forma de renacer con los problemas de coyuntura políticos económicos de salud que tenemos hoy pienso que ese va a ser el primer paso para que nosotros como estudiantes universitarios y a la sociedad en general nos interesemos y sepamos que la política es una de las mejores cosas que existe porque la política es capaz de cambiar muchas cosas y lo importante es hacer cambiar de mal para bien que las cosas que estaban mal cambien a bien y eso ¿cómo se comienza? la voz estudiantil es muy fuerte pero pienso que tenemos que estar estructurados pienso que cada estudiante debe interesarse cuando tenemos por ejemplo participación en una mesa de convergencia o en un encuentro virtual como este y organizarnos desde nosotros ¿no? pienso que ese consenso es fundamental entre los estudiantes dejando los intereses políticos a un lado porque eso también es algo muy peligroso y comenzar simplemente a trabajar ejecutar las cosas llevarlas con responsabilidad que eso es algo muy importante y siempre como digo estar atentos a lo que sucede como tal y nunca callarnos eso puedo decirles por mi lado muchas gracias gracias Juan Nicolás Roberto te escuchamos bueno lo que puedo comentar de hecho es incentivar a que todos los jóvenes o sea conciliamos hacia la unidad al final y a cabo las banderas las concepciones las discaprencias ideológicas simplemente son limitaciones la única solución ante esta problemática que hay tanto a nivel mundial como a nivel nacional es la unidad y hacer una sola lucha lógico por supuesto hay que realizar propuestas hay que participar en los distintos espacios pero al final y a cabo la historia mismo la historia mismo lo dice por los derechos no se negocian por los derechos se luchan y tarde o temprano el pueblo o sea lo que es el pueblo es para el pueblo entonces simplemente sumar a la unidad y exigir y luchar por nuestros derechos ok listo gracias Roberto Cristina te escuchamos así es Wilmer muchísimas gracias yo aquí en el trabajo arduo de leer todos sus comentarios todas las interacciones que hemos tenido esta tarde en redes sociales realmente las preguntas del debate yo creo que nos queda corto el tiempo porque los jóvenes las jóvenes tenemos muchísimo que debatir que aportar y sobre todo creemos en ir construyendo y construyendo colectivamente en ese sentido tomo la palabra un minuto para hacernos una reflexión final además de agradecer y contarles que lo que está en nuestras redes sociales y lo que hemos podido compartir se evidenciará también en lo que en cómo es que él recoge esta información y practica la palabra o practica la forma de la construcción social es decir nos va a permitir saber qué dijeron los jóvenes qué es lo que pensamos y hacia dónde queremos también caminar es necesario Wilmer es necesario compañeros Roberto Cristian Juan Nicolás hacernos la pregunta plantearnos que si los jóvenes creemos en que es momento de construir un nuevo pacto social un nuevo acuerdo donde la sociedad camine junta hacia una educación de calidad hacia salud de calidad hacia donde podamos hablar de política pero desde una política transparente donde podamos enfrentarnos a la corrupción y al monstruo que se ha convertido y que se lleva diariamente los recursos de nuestro país creemos que este pacto social es una construcción que se debe hacer desde los distintos sectores juventudes niñez adolescencia mujeres desde las zonas urbanas y zonas rurales en este sentido queridos amigos y compañeros con los que he podido compartir les planteo esta reflexión final sobre la generación de este pacto de este pacto social en el que debemos caminar y preguntarnos bueno qué queremos del estado qué queremos como sociedad y qué estamos dispuestos a hacer y a contribuir para esta transformación tan necesaria gracias Wilmer listo gracias a ti Cristina las ideas fuerzas generadas esta tarde primero la crisis de la educación no es solo coyuntural sino es un problema histórico la falta del cumplimiento del estado con las universidades con la universidad pública pone en cuestión la estabilidad financiera de estas el estado ha fracturado la institucionalidad normativa al querer recortar presupuesto en educación superior a pesar que el estado de emergencia no contempla la reducción del presupuesto como bien lo dijo nuestros expositores hace un momento el recorte podría afectar considerablemente tanto a estudiantes como a docentes miles de jóvenes saldrán del sistema educativo y muchos profesores quedarán en el desempleo las condiciones físicas materiales pedagógicas tecnológicas de las universidades tienen el peligro de disminuir su calidad como tercer punto de la idea fuerza de esta tarde hay algunas acciones que son fundamentales para fortalecer y proteger el sistema educativo en primer lugar es fundamental contar con procesos transparentes como lo mencionó uno de nuestros expositores procesos de fiscalización reales sobre la inversión y sobre el gasto público que se hace en segundo lugar transparentar la información que contemple y permita los procesos de fiscalización y por último es necesario mitigar intereses políticos que frenan el proceso de la toma de decisiones como cuarto punto fuerza de esta tarde el COVID-19 ha profundizado los problemas estructurales si los mencionaron nuestros expositores los problemas no solo son de Ecuador son de toda la región y países como Ecuador que dependen de ingresos por materia prima en este caso el petróleo como lo mencionó también otro expositor de esta forma el problema central es la desigualdad estructural expresada en ingresos accesos a servicios acceso a educación de calidad acceso al trabajo por esta razón es importante sostener la dolarización el consumo y pensar en la reactivación de las pequeñas y medianas empresas de esos emprendimientos que son los que sostienen la economía del país para ir finalizando Cristina cuántas personas nos han visitado en redes sociales de dónde nos han saludado y quiénes más nos han acompañado bueno Wilmer realmente hemos estado con una cantidad de personas que han interactuado bastante importante hemos partido en recordarles que esta plataforma no fue solamente compartida por la página de Skel sino que además la página de Udafe y desde los perfiles personales de nuestros invitados el día de hoy se han logrado alrededor de casi 70 personas que han estado viendo en tiempo real la transmisión el debate que han estado aportando así mismo me gustaría muchísimo agradecer a todos quienes han sido parte ya sea con comentarios o han sido con propuestas entonces gracias a Dey Méndez Leonardo Galarza al abogado Javier Zambrano también a Sebastián Guzmán Vintimilla Ivana Flores Mateo Escandón Anita Toledo Margarita Moscoso y Edu Palacios Cárdenas Lorena Orellana Zambrano Paz Galarza Soledad Flores vamos por acá ahora a los finales Jorge Vázquez Rodas y María Maribel del Valle Guerrón es decir perdón actualizo actualizo la información les pido disculpas somos famosos ya no mentira tenemos más de 400 interacciones me está llegando acá al chat y un alcance a 3000 personas les comento que somos 3000 personas que hemos estado en este diálogo en esta mesa donde queremos proponer y queremos llegar a acuerdos y sobre todo escuchar las voces de los diferentes representantes estudiantiles que nos han acompañado el día de hoy entonces repito Wilmer para que no quede en el aire son 400 interacciones es un montón y un alcance de 3000 personas que esperamos que igual se siga compartiendo el video queda colgado en la página y es posible continuar transmitiendo y continuar sobre todo llevando este mensaje tan importante listo muchas gracias Cristina queremos agradecer también esta tarde a nuestros invitados Cristian Flores Alvarado presidente de la FEUE nacional Juan Nicolás Alvarado presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la SUAE y Roberto Ruiz Blum estudiante de pregrado de Economía de la Universidad de Guayaquil también quiero agradecer que este programa se lo realizó en el marco del proyecto de la Mesa de Convergencia promovida e impulsada por Fundación Esquel y gracias al apoyo y coordinación con Counterpart International muchas gracias por acompañarnos esta linda tarde muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias muchas gracias hola Juan Evaristo mi hermano como están por allá bien Juan preocupados pero bien te creo porque tu voz es la voz de Quito que bueno que estén bien aquí la cosa está color de hormiga compadre eres generoso Juan gracias ñaño sabes que en muchas partes dicen que hemos sido un desastre desorganizados irresponsables lo que pasa es que no saben lo que frentear los problemas si vieras a los afectados a los que han perdido a alguien se te rompe el guacho ñaño es que otra cosa es saber que estás chido y no tienes como llevar un pan a tu familia es terrible hemos aprendido de ustedes Guayaquil está diciendo cómo levantarnos desde la adversidad por eso gracias Juan Pueblo y hemos aprendido a fuerza de errores y dolor pues equivocándonos también aprendemos así es Juan recuerdo cuando me decías quien va a Lanca no va atrás y eso nos ha servido para prepararnos para hacer menos duro lo que se nos viene vamos a quedarnos en casa y a ver en cada vecino un hermano hay que ser solidarios en Guayaquil se vive una palabra que es gracia y virtud de nuestra gente nacida del dolor y la ternura hecha toda de amor y dulzura solidaridad es que el CRIP en vivo medio de comunicación alternativa regional desde distintos lugares nos encontramos trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos martes ciudades sostenibles y resilientes miércoles género y diversidades jueves participación diálogo e incidencia es que el 30 años de acción colectiva y diversos y diversidad y diversidades se encuentra se encuentra en el 30 años que el 50 años cumpleaños de acción y diversidad